De Mobi, ya habíamos hablado hace más o menos un año, quizás hace poco más de un año. Mucha gente me comentó que les encanta, mucha gente comentó que lo odia, a mucha gente le encanta la tarjeta porque es dorada, a otros les parece lo más escandaloso de la vida, horrible. Yo estoy dentro de esas personas, no me parece muy bonita. Pero pues dentro de todos estos comentarios me he dado cuenta que recientemente mucha gente está volviendo a ver mucho ese video de Mobi y me dicen tienes que actualizarlo porque cambiaron las tarifas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a revisar nuevamente qué es Mobi, a ver cómo funciona y demás, así como muy por encima. Y luego vamos a recibir estas tarifas tan terribles de las que dicen que están hablando porque dicen que está tenaz, dicen que ahora Mobi está carísimo y que vale más la pena utilizar otras cuentas como tipo Neki, Wallah, la Rappi Cuenta y demás. De todas formas, por favor, recordemos que esto que digo acá no es asesoría financiera, simplemente es mi opinión y vamos a entrar a la página a revisar todos los datos y ya como para que estén informados, pero toda esta información pues está disponible en la internet, amigos míos. Vamos a la página de Mobi, a ver qué nos dicen. Ah, por cierto, ¿alguien sabe esta página? ¿Por qué está en inglés? La tuve que traducir a español, pero si uno la busca en Google, a mí me sale de una en inglés. ¿Alguien sabe? Con Mobi tienes el control de tu dinero. Ah, todo se mueve muy rápido. Una app y una tarjeta de habito para que uses tu dinero como quieras. Siéntete libre de comprar en cualquier lugar. Con tu tarjeta Mobi compra cualquier cosa al instante en todo el mundo. Sin problemas, todo es de tu teléfono. Muy bien. Sin cargo de mantenimiento, tasas de interés ni cargos ocultos. Parece que esto ha cambiado o que va a cambiar. Carga tu tarjeta fácil y rápido con PSE o vía baloto. Úsalo para compras en línea o en cualquier lugar del mundo. Entonces, su aplicación Mobi se puede utilizar de muchas maneras. Enviar dinero es gratis entre cuentas Mobi y en tiempo real. No sé si esto sigue siendo así, pero pues ya vamos a revisar. Su aplicación de Mobi se puede utilizar de muchas maneras. Pedir dinero. Recarga tu teléfono con cualquier operador. Transferencias bancarias. Envía dinero a cualquier otra cuenta en tan solo unos minutos. Pago de facturas. Estés donde estés y sin perder el tiempo. Contenido digital. Encuentra tus productos digitales favoritos en Mobi. ¿Por qué se mueve tan rápido esta página? Qué mareo para quien no procese la información así tan rápido. Yo ya estoy mareadísimo ahí. Su aplicación Mobi se puede utilizar de muchas maneras. Apuestas deportivas. Apoya tu equipo favorito. Transferencias electrónicas. Enviar dinero a cualquier persona en cualquier parte del país. Donación de comestibles. Donar dinero que se usará en alimentos y productos de abarrotes. Bueno, muy bien. Hasta ahí suena muy bien. Descarga Mobi. Conviértete en uno de los 2.138.439 personas que mueven su dinero como quieren. Así nos ven. Me dejaste servicios. Pero por favor arreglen la app que sirva fuera del país. Quiero agradecer. ¿Se necesita buena actitud por ambas partes? ¿Son lo más forever? ¿What? ¿Qué son estas opiniones? Hay gente que no sigue las instrucciones y se deja ayudar. Pero acá tienen un fan. Bueno. Parece que cogieron los mejores comentarios y los pusieron. Y ya. Únete a Mobi ahora. Vayamos al centro de ayuda. A ver si hay preguntas frecuentes por ahí o algo así. ¿Cómo crear una cuenta? Para crear una cuenta solo necesitas tu celular y tu documento de identidad. Desde los 12 años se puede abrir una cuenta. Vean, esto es algo que no sabía o no recordaba. Si eres extranjero te puedes registrar con tu cédula de extranjería o permiso de permanencia más pasaporte. Luego descargar la aplicación. Una vez instalada seleccionar la opción de registrarme e ingresar el número de celular con el cual vas a crear la cuenta. Se necesita celular. Vamos a enviarte un mensaje de texto con 4 dígitos. ¿Cómo puedo retirar dinero? Puedes retirar en cajeros. Conoce aquí cómo. Recuerda también que para retirar dinero no hace falta que uses tu tarjeta porque también puedes hacerlo en Grupo Éxito, La Rebaja o Red Servi. Que creo que esto también cuesta un buen dinerío, amigos. Después ve a tu app, Retirar Dinero y programa un retiro. Sigue un paso para retirar en los puntos aliados. Cada retiro tiene un costo de $2,000. El tope para retiro diario en el éxito es de $1,000,000 de pesos. ¿Cómo retirar plata de móvil? Programa retiro desde tu app. Ingresar a la opción Retirar Dinero y seguir el paso a paso. Bueno, es como lo mismo que decía anteriormente. ¿Cómo pedir la tarjeta? Tu tarjeta es recargable. Debes cargarle dinero para usarla. Con ella puedes hacer compras por internet, en apps o cualquier establecimiento. Bla, bla, bla. Pero bueno, sí, digamos que aquí más allá de las tarifas de los cajeros no nos están diciendo mucho. Pero tengo el nuevo tarifario que va a ser aplicable. Si no estoy mal. Si no estoy mal, es desde el 17 de abril de 2023. Si no estoy mal, esa es la fecha en cuando cambia esto. Pero de todas maneras, ya vemos aquí en el tarifario para confirmar. Veamos absolutamente todas las tarifas que cobran los señores de móvil. Entonces, por aquí tenemos enviar dinero a otros usuarios móvil. Cero pesos. Pedir y recibir dinero de otros usuarios móvil. Cero pesos. Recargar tu cuenta. Cero pesos. Recargar con PSD. Cero pesos. Pedir tu tarjeta móvil más cerca de $10,000. Creo que antes solicitarla no costaba. Bueno, si no estoy mal, recuerdo en un principio cuando salió móvil hace muchísimos años. Que se patrocinaban como una tarjeta que no podía pedir para comprar sin tener cuenta de banco, sin nada. Simplemente era una tarjeta recargable y ya. En ese momento me acuerdo que costaba $25,000. Hace ya muchísimos años. La tarjeta móvil es una tarjeta débil con la que puedes manejar tu plata como se te dé la gana. Por $25,900 la compras y la usas para comprar en cualquier página del mundo que acepte más cerca de $10,000. Y después pasó a ser gratis. Parece que hoy en día cuesta $10,000 o que va a costar $10,000 pesos. Y reposición $15,000. Me parece un poco costoso, señores de Movi. Me parece ahí que están un poco avaros. Quieren recibir dinero ahí, pero bueno. Cuota de manejo de la app, cero. Cuota de manejo de la tarjeta se mantiene en cero. Comprar con tu tarjeta, cero. Inactividad por seis meses, $10,000. ¿A ustedes les parece justo que a uno le cobren una inactividad por seis meses? Claro, hay cuentas de ahorro que le están cobrando a uno la cuota de manejo mensual y bla, bla, bla. Y sí, terrible eso también, pero digamos que a uno le cobren por inactividad. ¿Se imaginan tener una plata en el banco y tenerla ahí guardada por años? Obviamente está perdiendo su valor y demás. Y luego entrar y ver que uno ya no tiene plata por una cuota de inactividad. No molesten. Cambio de número, $4,100. Esto sí me parece avaricia en su máxima expresión. ¿Cómo me van a cobrar por hacer el cambio de número en la aplicación? Por cambiar mis datos personales. Me parece una tontería. Retirar dinero con o sin tarjeta. Retirar dinero desde la app en puntos aliados, $3,000. Vean que era $2,000 antes, como estábamos leyendo. Retirar dinero sin tarjeta en cajeros Servibanca Red Verde, $4,500. En otros cajeros corporativos Servibanca, $6,150. Retirar con tu tarjeta en otros cajeros, $5,188. Recargar tu celular, directv, pagar tus facturas, comprar contenidos digitales, $0. Giros financieros, $2,000. Giros internacionales, $7,500. No me parece muy caro teniendo en cuenta lo que cobraban Colombia. Pero pues obviamente sería mejor que fuese gratis. Recibir giros internacionales, $0. Esto está fantástico. ¿Qué más hay? Adquirir tu seguro AP a través de Movi, $0. Cargar la plataforma para hacer apuestas deportivas, $0. Enviar transferencias interbancarias, $4,000. Pagar por PC, $0. Enviar dinero a través de Transfilla, $0. Recibir a través de Transfilla, $0. Y enviar mercado, la canasta hará $0. Entonces vean, aquí dice a partir del 19 de abril. Así cambian. Entonces esto era $4,500 pasa a $5,500. Esto era $6,150 pasa a $6,500. Esto era $5,188 pasa a $6,500. Vean esto. Esta estrellita. Inactividad de más de tres meses de la tarjeta. O sea, no de la cuenta, sino de la tarjeta. Genera un cargo de $5,000 pesos. Esto es solo por la tarjeta, no la cuenta. La cuenta son seis meses. Antes no costaba $5,000. El cobro por la tarjeta era cero. Ahora cuesta $10,000. El cambio de celular, $4,100 pesos. Ahora $1,500. Pero arriba decía $4,500. Cambio número $4,100. Bueno, es que aquí están como mezcladas las tarifas entre lo nuevo y lo viejo. Pero bueno. Compras internacionales TRM al 2%, ahora es al 3.5%. Entonces, señores de Movi, ¿es verdaderamente tan necesario hacer todos esos cobros? Para mí, y esto es mi opinión personal, lo que me va a entender es que de pronto no tienen una infraestructura digital tan buena y tienen que sacarle eso a sus clientes. Entonces, eso es lo que opino yo. Pero déjenme saber ustedes qué opinan. ¿Usan Movi? ¿Van a seguir utilizándolo después de este aumento de tarifas? ¿Estaban planeando sacarlo y ahora no? ¿O siguen planeando sacar Movi? Déjenme saber todo en los comentarios. Déjenme un like en este video si les gustó. Nos vemos a la próxima con un video nuevo. ¡Chau amigos!